El campo oral de una persona es lo que puede determinar en cierta parte la vida, la propia vida de esa persona. ¿Ese embarazo despierta en vos o activa en vos algo? Sí. Lo que voy a resaltar es a tu padre, la conexión con tu padre. Hay una situación con él. Siempre fui muy compinche con él. Siempre fuimos muy compañeros. Es algo especial que tengo con mi viejo. Me alegro entonces que te impresione. Mucho, mucho. Vamos a ver qué le depara María. Un gusto. Todo lo que me dijo Luis, el nada falló, fue a más. Me emocioné muchísimo. Conecté que tienes que ver entre lo que es la casa, tu situación y con una persona que ya no está viva, que sería tu madre. Sí. Y que en la casa que estamos la compró tu madre. Sí. Y que te has acostado y le has hablado a ella y ella me ha dado dos respuestas. Una es que no tiene nada que perdonarte. Y la segunda es que no hiciste nada mal. Tu mamá me hizo sentir que está acá. Y por eso esas dos respuestas. Porque vos le has hecho esa pregunta, esas dos preguntas muchas veces. Sí, siempre. Es lo único que le pregunto. ¿Alguna vez viviste esto que hice hoy? No, nunca. Es salado. Está muy bueno. Vamos, vamos. Y fue las palabras que dijo Luis. Yo en ningún momento se lo dije. En esa segunda tirar piso fue como confirmar lo que yo venía a sentir. si bien todos los caminos llegan a roma a veces hay que cambiar los caminos para poder llegar porque puedes tener obstáculos porque puede ser el más largo y bueno el tema es no doy más estoy cansada pero podemos de todo ese cansancio tratar de ahorrar la mayor energía que se pueda en esa visita que él hizo a mi casa está impresionante hay cosas obviamente que no que el espectador no las va a ver porque fueron cosas muy privadas y aclarar en todos acertó